Tu casa cambió. Y en replay.com.pe lo sabemos. Ya no hay más mañanas de cafecitos solitarios. Tu sala se convirtió en la mejor sala de reuniones. Tu cuarto pasó a ser el mejor cine, la mejor charla del día. Porque este año celebraste, soñaste, lloraste, reíste. Hoy tu casa es todo y todo está en replay.com.pe